No hay muchas certezas sobre la muerte de Antonio Esteban Agüero. El dato concreto es que el poeta Merlino falleció en el sanatorio de Ramos Mejía, a donde llegó en un avión sanitario otorgado por el gobierno de la provincia. Antes hay toda una historia que genera dudas y genera una suerte de mitología en Merlino. El poeta se desvaneció en un bar de la localidad. Él era habitué a cualquiera de los tres lugares que había para diversión en ese momento en el pueblo. Era muy habitué del Yungulo, un bar que todavía permanece en la localidad, pero no sería allí donde pasó su última tarde. Tampoco sería en La Pintada otro bar al que asistía con frecuencia, que era propiedad de la familia Pinto y que quedaba a dos cuadras de su casa. Aparentemente el comienzo del fin de Agüero fue en lo de Jacinta, la posada más humilde del pueblo donde iban los mineros que bajaban de la sierra luego de una jornada laboral. Hay quienes recuerdan el momento, o hay quienes dicen recordar el momento, en que la cabeza de Agüero golpea desvanecida sobre la barra de la posada. Pero lo cierto es que, o lo que dicen los relatos más repetidos en el pueblo, es que el poeta se desvaneció yendo para su casa una vez que había salido de lo de Jacinta. A partir de ese momento, en Merlo se generaron un par de teorías y de hipótesis sobre cómo habían sido los últimos años de Agüero en esa localidad. Hay un sector del pueblo que indica que Agüero murió pobre, olvidado y rechazado por su gente. Hay otro, sin embargo, que sostiene que el poeta siempre gozó del reconocimiento de su gente, de su pueblo, y que murió con ciertas propiedades a las que no le dio mucha importancia. Con la muerte de Agüero se apagó la voz más importante de la literatura y la poesía provincial. ¡Gracias!